He venido al año 1949, tengo 68 años acá, he criado una gran familia, una gran esposa, dos hijos, cinco nietos, he sido un mozo casi toda la vida, he manejado taxi casi 30 años, me jubilé en la gastronomía, he cobrado la mínima muchos años, ahora me vino la reparación, creo que me la merezco, estoy conforme, me vino automáticamente, así que agradecido, vivo bien, tengo una gran familia que es lo que me respalda.